...de salir de ese valioso ejemplo que contribuye a que los mexicanos vivamos en un Estado de Derecho, que aprendamos a respetar las leyes, que seamos en síntesis buenos ciudadanos. Hace unos cuatro meses asistí en San José de Costa Rica a un Congreso Internacional de Universidades. Ahí surgió al debate una cuestión interesante. ¿Cuánto le cuesta a cada país hacer de una persona un buen ciudadano? Las respuestas de los rectores eran muy variadas. Alguien calculó que costaría 100 mil dólares, otro 50. El otro 30 mil. Yo pensé mi respuesta de mexicano. La pensé. No la dije. Y pensé que en México hacer de cualquier persona, de cualquier, un buen ciudadano, cuesta el equivalente de 24 pesos mexicanos, porque eso es lo que pagamos por cruzar el puente a los Estados Unidos. Y nada más estamos allá y nos volvemos buenos ciudadanos. Nos ponemos el cinturón de seguridad, no tiramos basuras en las calles, obedecemos puntualmente las señales de tránsito, atravesamos la calle por la esquina y somos cuidadosos de cumplir todos los reglamentos y las leyes todas. ¿Por qué si eso le damos a otro país? No se lo podemos dar al nuestro. Vivimos, por desgracia, en la impunidad y eso acarrea como consecuencia necesaria y lógica la inseguridad. Mientras no nos volvamos, un país cuyos ciudadanos son respetuosos de la ley, que reúnen todas las formas de la corrupción, que entregan lo mejor de sí mismos al servicio de su comunidad, y no a intereses partidistas o, peor, todavía personales, mientras no citamos ese amor a México y lo demostremos con actos, mientras no cambiemos nuestra propia dimensión, no podremos hacer de México una casa mejor para nuestros hijos y los hijos de ellos. en esta ciudad hermosa estamos en uno de los más cordiales corazones que tiene nuestra patria. Aquí nació la independencia y en el estado de donde vengo yo, o a Aguila, se gestó ese otro fasto cuyo centenario celebraremos el año de Nidero junto con el bicentenario de la independencia. allá nació la revolución. de la historia de la historia de la historia hemos de nosotros, hemos de celebrar ambas ocasiones en nuestra patria, hemos de celebrar ambas ocasiones con orgullo, porque costaron mucha sangre y es vergüenza que todos esos sacrificios le vengan en lo que somos ahora. Un país atribuado en crisis permanente y agobiado por todos los males que una sociedad puede sufrir. También tenemos que estar a la altura de nuestros antepasados y hacer honor a sus inmensos sacrificios. México es un país tan grande que no necesita de la mentira para ser la patria magnífica que es. Entonces, aprovechemos estas fiestas, estos fastos, estas celebraciones para ir a la fuente de la verdad sobre nuestro país. Hagamos de nuestros héroes lo que verdaderamente fueron mujeres y hombres de carne y hueso y sangre capaces de todas las alturas pero capaces también de las mezquindades todas. Enseñemos a amar a nuestros hijos y a nuestros nietos en la verdad. Pero lleguemos a ese año con la frente en alto con el orgullo de llamarnos mexicanos de ser hijos de esta patria nuestra tan generosa que tanto nos ha dado y nos sigue dando cada día que a la que nosotros a veces le regateamos todo. Ustedes, diputadas y diputados, senadoras, senadores, son legisladores. De ustedes sale esa majestad soberana que es la ley y ustedes son representación de la soberanía del pueblo. Yo no soy partidario de dar mensajes. Creo que esa tarea corresponde a los telégrafos nacionales. Pero si algún mensaje tuviese yo la osadía de entregarles a ustedes que son mucho más que yo y que saben mucho más que yo. Si algún mensaje me atreviese a darles es que su tarea de legislación esté por encima de toda preocupación personal o de partido y que se encamine por encima de todo al bien de México y de cada una de las comunidades cuyos ciudadanos depositaron en ustedes su representación. Esa es tarea de patria y debe estar, por lo tanto, presidida por la noción del bien. Cualquier otra noción desvirtúa desvirtúa la naturaleza de sus altísimos encargos. Amemos a México, pongamos su bien por encima de todos los intereses y vayamos todos juntos en la concordia y la paz de buenos mexicanos unidos por el común amor a México a celebrar ese bicentenario y ese centenario que habrán de recordarnos las raíces de la patria y que serán ejemplo para lo venido.